El candidato presidencial del Movimiento Unidad Elías Antonio Saca visitó en las últimas horas Silovasco y Senzuntepeque. En dichos sectores dijo, entre otras cosas, que si gana la elección creará el Banco del Pueblo, dará continuidad a los programas sociales e implementará programas como Avanza Mujer, Avanza Joven y Mi Primer Empleo Hablando Inglés. El exmandatario salvadoreño tiene previsto cerrar su campaña hoy, reuniéndose con un grupo de expatrulleros y participando en un radio-meeting en horas de la noche. Norman Quijano, candidato presidencial del Partido Arena, visitó la tarde del martes el municipio de Aguilares, ubicado en la zona norte del departamento de San Salvador. Ahí anunció que Facundo Guardado, José Ángel Quirós, Sandra de Barraza, Joaquín Samayoa, Luis Membreño, Claudia Omaña y Raúl Melara, entre otros, le ayudarán a construir el gabinete de gobierno, dejando abierta la posibilidad de que alguno de ellos, inclusive, pueda ser incluido en el mismo. La fórmula presidencial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN recibió en las últimas horas el respaldo oficial y público de organizaciones juveniles. En el marco de este evento se ratificó que si Salvador Sánchez Seren y Óscar Ortiz ganan la próxima elección, en este segmento poblacional el próximo gobierno le apostará a brindar más apoyo, implementando proyectos como la Tarjeta Joven, con la cual los estudiantes pagarán medio pasaje en el transporte colectivo. Emilio Corea, TCS Noticias.